Buen día, denle likes a mis videos si les gustan y les hacen bien y los ayudan a sanar. Entren a mi canal, ahí está mi WhatsApp para contactarme. En muchos casos, cuando las personas se sienten víctimas de brujería, hay una brujería real o una energía oscura real que le han echado a la persona pero también hay personas que han producido las consecuencias de una brujería. O sea, se han sugestionado, se han activado algunos temores que están muy profundos en la mente, en el inconsciente. Entonces la persona empieza a padecer todos los síntomas de la brujería y es ella misma la que está creando los síntomas, no un brujo o una magia negra o un entierro en panteón de cementerio. Con esto quiero decir lo siguiente. Cuando todo comienza a salir mal en la vida, es lógico que las personas queremos encontrar una explicación. Queremos encontrar la explicación por qué nunca estoy bien, por qué no tengo prosperidad económica, por qué ningún hombre dura en mi vida, por qué se retiran todo el tiempo. Llega un hombre, se establece una relación fuerte, pasional, luego se deshace la relación, se deshilacha. Entonces todo tiende a deshilacharse, a diluirse. Se consigue un poco de prosperidad económica y luego empiezan los problemas. Se está bien en algún aspecto y comienzan inmediatamente los problemas. Y a veces todo simultáneamente. Entonces la persona ahí tiende a creer que hay un trabajo de brujería. Que en muchos casos es real. Hay un trabajo de brujería. A veces hay trabajos de brujería fuertes, potentes. A veces hay trabajos de brujería que no son nada. Que son apenistas un poquito de movimiento de energía oscura o de mala vibración. Y en muchos casos no hay nada. O sea, nadie te está trabajando, nadie te está haciendo magia, nadie te está haciendo brujería. Hoy, unos meses atrás, este año, el año pasado. Lo que sucede es que en algunos casos se activan los temores internos en la persona. Y la mente es una herramienta muy poderosa. La mente es creadora. Nosotros creamos nuestra realidad con nuestra conciencia, nuestra vibración, nuestra mente. Así como vivimos nuestra vida, nosotros creamos la vida que vivimos. Con lo bueno, con lo malo, con la luz, con la oscuridad. Con toda la dualidad que hay en nuestra vida. Ahora, esa misma mente que puede ser utilizada para crear algo maravilloso. Algo positivo, algo de luz, algo de buena vibración. Si uno se le descontrola, uno no sabe cómo armonizar con lo que sucede dentro de uno. Bueno, todos esos temores se pueden despertar, se pueden activar. Y pueden empezar a generarte problemas en tu vida, crisis, catástrofes, accidentes, choque de carro, pérdida de dinero. Peleas con tu pareja, desarmonización energética. Hay muchas formas en las cuales se activan estos miedos. La principal podría ser la sugestión. Es la más común. Una persona visita a un brujo y le pregunta al brujo que le haga un chequeo. El brujo le dice, tenés un trabajo de magia negra. Entonces la persona se choquea, se impacta. Empieza a creer lo que dice el brujo y ahí se empiezan a activar todos los miedos internos. Y la persona empieza a recrear mentalmente todo lo que le sucede a una persona víctima de la magia negra. Como la persona lo sabe, empieza a recrearlo en su mente y luego eso es una energía que se traspasa a la realidad. La persona está siendo movida como si fuera una marioneta por el yo interno, por el inconsciente, por lo profundo de la mente. Llámenlo como lo quieran llamar. Es lo mismo. Simplemente es una palabra, es un nombre para describir algo, un fenómeno. Desde dónde sale todo esto que la gente dice, no, esto es un trabajo de brujería. No, es tu mente que se activó, se activaron los temores y tú misma o tú mismo estás generando esto. Ahora, eso no significa que sea menos grave que un trabajo de magia negra real. En realidad, para mí es más grave esto que un trabajo de magia negra real. Porque es más fácil de quitarlo, un trabajo de magia negra real. Por supuesto hay trabajos y trabajos. Pero los trabajos más oscuros, donde se sacrifican animales, donde se hacen pactos con entidades, con el diablo, o donde se sacrifican personas, está claro que mueven una energía muy oscura. Y que no es la misma energía que simplemente de una persona que pone una veladora y hace dos tonterías y cree que está haciendo magia negra. Eso es distinto. No fue un error. Hay gente que sacrifica personas, eso es así. Eso es así. Eso ocurrió desde que el hombre es hombre hasta ahora y va a seguir ocurriendo, lamentablemente. No es algo de lo cual se hable, pero eso ocurre. Como ocurren cosas espantosas y catastróficas y uno no cree que puedan existir, pero esto existe. Existe en el mundo. ¿En dónde? En Haití. Eso ocurre en Haití. Eso ocurre en Haití. Simplemente hay que tener dinero y hay que tener la voluntad de hacer algo así. Pero eso existe. Por favor, si escucha esto algún haitiano que no se enoje conmigo. La idea no es discriminar a nadie. Ocurre en todo el mundo. En Argentina también ha ocurrido hace unos años eso. Eso. Entonces, puede que alguien te haya hecho un trabajo de magia negra real. Supongamos hace unos años. Efectivo. Pero también puede ser que tú, ese trabajo hoy no esté presente en tu vida, pero tú hayas, se te hayan activado los miedos de que ese trabajo todavía esté en tu vida, sobre ti, sobre tu cabeza, apegado a ti y que no te deja ser una persona próspera, feliz. También coexisten las dos situaciones a la vez. La persona que le han activado los miedos porque hay un trabajo de magia negra real y esa persona está jodida porque está siendo atacada desde dos lados. Desde lo energético, de afuera hacia la persona. Y también la persona se ha descompuesto, se ha desarmonizado completamente. Está víctima de sus terrores. Hace unos meses yo atendí a una persona que, víctima de todos estos miedos, se intentó suicidar. Porque no podía aguantar todo lo que ella sentía que le iba a hacer tal o cual bruja de la magia negra que tiene un canal en YouTube. Es uno de los más vistos. Y esta persona, que por supuesto que es una persona que se dedica a la magia negra, y lo dice y eso me parece correcto de parte de ella, que ella dice yo hago esto. Usted me busca a mí, yo hago magia negra. Pero es una persona que genera este tipo de sufrimiento mental porque además la persona está débil y si le han activado los temores entonces la persona me dice Rodrigo no quiero vivir más, estoy desesperada, estoy tomando medicación, fui al psiquiatra, siento que esta persona me va a arruinar la vida y que de un momento a otro me voy a morir. Y el miedo de morir, de enfermar, es un temor muy poderoso si tú crees que de un momento a otro te enfermas, te mueres y tu vida se jode y pierdes todo. Vivir así termina desesperando a la persona y que la persona hace una locura. Porque está en un estado muy alterado de conciencia y está con la energía muy baja, muy oscura. Entonces más allá de que la bruja haya hecho un trabajo real o no, que por supuesto que lo hizo en ese caso para mí, la persona se desarmoniza completamente en vez de tener otra actitud. Alguno dirá Rodrigo pero es imposible cuando se utiliza un trabajo de magia negra a pesar de que una persona lo resista y yo como estoy haciendo esto hace casi 23 años. ¿Cómo estoy haciendo yo esto? Depende de la persona, depende de las conexiones energéticas, cómo sea la persona, si es fuerte, si es poderosa, si fluye. Depende de muchas cosas. Pero en muchos casos se han hecho trabajo de magia negra contra alguien en el pasado pero persiste el temor en el inconsciente. Persiste todavía ese miedo de todavía estar siendo víctima de una magia negra. Y cuando suceden dos o tres cosas malas se activa con más fuerza esa idea de que te estás trabajando con la magia negra. Entonces la persona después de años dice, Rodrigo, ¿será posible que ese trabajo que me hicieron hace 10, 15, 20, 25 años o desde el vientre de mi madre para maldecirme, para destruirme, para dominarme o un amarre sexual o lo que sea todavía me sigue afectando? Debería ser, para que sea real, debería ser un trabajo muy poderoso, ser reforzado a lo largo del tiempo y además la víctima tendría que ser una persona con determinadas características. Por ejemplo, tener activado estos miedos. Pero en el común de las situaciones no ocurre que un trabajo dure 10, 15, 20 años. No ocurre que dure 5 años tampoco. No ocurre. Digan lo que digan muchos brujos. Porque para decir en YouTube van a encontrar brujos que digan todo, que prometan el cielo, la tierra y las estrellas y la luna. Todo en la palma de su mano. Pero eso es simplemente promesa-palabra. Son palabras. Las palabras tienen una energía, pero son palabras. Entonces, sea que usted sea víctima de un trabajo de brujería o no, fortalezcase interiormente. Porque si no, usted mismo se puede joder.